¿Una persona ahogada en la casa más para el fondo? ¿Cómo ocurrió? Sí, esto ocurrió ayer, pasadas las 19.30, allí un grupo de bañistas que estaba, logra rescatar de las aguas a un joven de 27 años, no de Neuquén, sino de la provincia de Buenos Aires, que estaba en un sector no habilitado, seguramente por desconocimiento también del lugar. Logran rescatarlos con signos vitales, le hacen las primeras maniobras de resucitación, y luego llega la ambulancia del 100, quien también le hace las mismas tareas y lo traslada al hospital regional. Lamentablemente, un momento más tarde o horas después, falleció producto seguramente del percance ese. El sábado también a la noche, pasadas las 23.30, 0 horas, somos alertados por un grupo de remiseros que habían sido víctimas de un robo, un compañero había sido víctima de un robo. Los remiseros hicieron causa común y defendieron a su compañero y agarraron a estos dos sujetos malvivientes que habían intentado momentos antes robarlo. No exhibieron armas, pero sí lo golpearon en la cabeza y le quisieron sustraer algunos efectos personales. Allí el personal nuestro de la Comisaría 18 logra la aprehensión de estos jóvenes antes de que pase a mayores. Y anoche también tuvimos incidentes, pero ocurrió 20.30 el día sábado. Fue producto del secuestro de una motocicleta que hizo personal de la Comisaría de Seguridad 19 en unas calles del barrio. Allí se procedió al secuestro de la motocicleta. Esta tenía pedido de secuestro de un día antes de la Comisaría Cuarta de Altabarda y estaba siendo utilizada por uno de los jóvenes ahí del barrio. Así que el policía secuestró esa motocicleta. Hizo eso de que los vecinos tuvieran intenciones de apedrear y después lo hicieron para recuperar la motocicleta. No solamente apedrearon la comisaría, dañaron varios móviles de la Comisaría de Seguridad y a la vez incendiaron distintos puntos de la comisaría con bomba molotov. El día domingo también ocurrió exactamente lo mismo, pero con menor intensidad quizás. Pero también tuvimos móviles dañados y tuvimos dos bombas a molotov en lo que es paredes o predios de la comisaría. ¿Personas heridas hubo? Personas heridas no, por lo menos hasta el día de hoy no tenemos antecedentes. Tampoco tuvimos personal lesionado, lo que sí un sinnúmero de daños. No solamente en la comisaría, sino también en los móviles de la policía.